Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo canal, estamos aquí de nuevo en XCOM, a punto de ir a por esa nave que hemos derribado, así que estamos todos equipados, ¿no? Ah, pues sí, pues venga, vamos a ello. Vamos a reventar ovnis. Venga. Parece que el ovni se ha estrellado en una zona densamente poblada de la ciudad, esperemos que los habitantes se hayan mantenido alejados. Vale, sí, reventar ovnis, o reventaré a alguien sin joder el ovni. Resumiendo misión. Venga, venga, go, 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 go. Jefe central, aquí Big Sky, no hay contactos hostiles de camino al lugar del accidente. Strike 1 listo para acceder a la nave. Entendido, Big Sky, permiso a Strike 1 para intentar la entrada. ¿Tapar frente a la nave? Supongamos que sí. Genente VIX. Overwatch. Bien. Tú, no sé si estás mejorada, ¿qué rango tienes? Fijo que no, así que... Avanza, ponte por aquí, que tengas línea de visión. No me voy a ninguno de estos pros, ¿eh? O sea que... Con la calma. Enemigos a la vista. Ah, hombres delgados. ¿Nazas alguno? Que... Uno muerto. A caldición, he fallado el blanco. Va otro, va otro, va otro. Buah, pero... Ay, pesado no... Pesado vale para hacer ruido. Claro. Cuarenta y cinco. No está en guardia. Vamos a ir... Acercándonos. Poquete. Lo voy a jugar así como empieza a tirar veneno, tío. Láser. Como he visto, lo mezcló por ahí. Sí. Voy a avanzar para allá. Voy hacia ese lugar. Por aquí estaría guay colocar a la franqueteada en un lugar elevado, pero... ¿Puede llegar hasta ahí? Dios. Es que tenemos súper piernas. Haríamos un salto. Ya está. Están aquí. Puedo olerlos. Ahí está la nave. Vale. Vamos a ir tomando posiciones. Para reventar caras. Ese ruido. Te estás quedando muy atrás. Que tú tienes que ir ahí con el calambrazo, ¿eh? ¿Qué rango tienes? No me he fijado. ¿Qué decir? Puede ver con los aliados la posición es buena. Si no, no va a haber una mierda. Da igual como lo pongas. O sea, ¿sabes que va el primero, joder? Es que no mueves nada, cabrón. Choy, choy, choy. Vaya. Choy y zou. Ahí está. Ahí está. Hace una, veloza. Y Edo va a llegar, cabrón. Qué lento eres. Cóndete ahí. Me siento cerca y me hace zaka. Y le meto un calambrazo. No le dispares, ponte un overwatch. No creo que se mueva. Me imagino que disparará. Hostia, ves que cabrón. Que se ha disparado. Se ha cerdo. Ya voy. Con el calambrazo le hemos cagado. O sea... ¿Es el mismo rango ahí de aquí? Supongo que sí. Deja el ordenador ahora. Me lo he dicho mil veces. No me jodas. Vamos a un momento tenso, ¿no? Cortes el flow del juego. 70%. Venga. Venga, por favor. 70, 70. Bien. Ya es nuestro. El puto este. ¿Qué te vas a mover? ¿Por qué no estás haciendo nada? Vamos a ir corriendo hasta aquí. Subir por el canalón. Aunque está sin cobertura. Igual le he cagado. O sea, mezcla se va a quedar sin coger. Y cross. Muérete para acá. Venga. El tío se lo hemos pillado. Así que la misma va a avanzar. Ah, que están por otro lado. Seguen las que faltan. Qué putos. Están por allí. ¿Dónde? Le he visto durante un segundo. Vamos a mover a... Sniper. Ah, sí. María, María. ¿Dónde están? Ah, mira. Sí, están. ¿Por qué no nos va a reventar a nadie? Porque necesitamos aleaciones. Acá. Carreras. Estamos todos muy mal colocados. Por allá. Por allá. Vale. Telepatía. Ah. A ver qué gale de venga. Se nota el láser, ¿eh? El armamento mejorado. Oh, 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 oh. ¿Llevas a dar? Treinta. Ni de coña. Venga. Powerwatch. Krauss, avanza. Tienes puntería grafica. Tienes puntería grafica. Incluso aunque falles... Bueno, me han sido aumentando porcentajes. Ah, no tienes puntería grafica. Ha sido un desperdicio de tiro. Me dirijo allí. Se lo que digo, voy a matarlo. Yo no tengo nada de tiempo. Lo voy a matarlo porque si me quito tonterías. No vas a verlo, ¿verdad? No, porque no tienes rango todavía. Y no ves una mierda. Vas a recargar. Zip. Zip. Se voy a venir que iba a picar. Nos hemos quedado sin mezcla, pero bueno. ¿Aquí flanqueamos? Sí. Venga. Revéntalo. Ah. Entendido. A ver, esto es puntería grafica, así que aunque no me des. Mejoras puntería. Tú eres manca, así que no ves una mierda. Es que no me, o sea, es increíble. Sué rango ya, joder. Voy hacia ese lugar. 25 nomás. Venga. Ah, confíe. Confíe. Confíe, lo conseguí. Ja, ja. Ha ido bien. Ha ido bien. Ha ido bien, 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 bien. Y encima hemos conseguido esto. ¿Eso es lo que queda del espécimen que tratamos de capturar? Sí. Puede que hayamos encontrado el origen de los extraños datos que recibimos cuando lo vimos por primera vez. ¿Qué es, doctora? No estamos seguros del todo. Es de naturaleza orgánica, pero está muy magnetizado. Y parece resonar muy levemente dentro de un espectro electromagnético específico. Aún no está claro cómo o... Quizá sea porque esto se sale de su ámbito de conocimientos, doctora. Si lo que dice es cierto, este objeto es una antena y está recibiendo una señal. ¿Esa señal? ¿Podemos rastrearla? No. Aún no. Primero necesitaríamos determinar su algoritmo de cifrado. Mi equipo se encargará. En ese caso me ocuparé de construir una interfaz entre este objeto y nuestra red de comunicaciones. La necesitaremos para seguir el rastro de la señal. Me da la impresión de que investigar este cristal debería ser nuestra máxima prioridad. ¡Uuuh! El cristal. Vale, vale, bien. Vamos avanzando. Soldado pesado. ¿Por qué darnos un asalto con un poste más pesado? ¡Joder! Subo herido y nos damos varias medallas. Aleaciones, aleaciones. ¡Oh, sí! Vamos a ubicar el armamento. A ver, cuartel. Soldados. La nueva, la nueva, la nueva pesada. ¡Joder! ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Despedir? No. me cambio por si acaso, me deja que se quede, y con lo resto, ahí esta, vale, ah no, quiero decir, construimos cosas pero no tenemos más dinero, pues nada, pues a seguir con toda la misión, vamos a ir a Japón, que tiene más pánico que Rusia, pero nos da dinero que nos hace falta ahora, así que, pero disponibles, pum, 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 venga, vamos a ver, a ti siempre, a ti también, y ahora, a ti subes de rango una puñetera vez, a otro apoyo, siempre vienen a llevar, madre mía estos dos, eso ven yo de ahí, otro apoyo, y reclutados no tenemos, tenemos para contratar a un recluta, tenemos que tener, sí, cuartel, otros soldados, ah, pero no va a dar tiempo para llevarlo, bueno, es igual, las medallas, coño, se me había olvidado, defensor está la de la puntería, no, le, ah mira, el del botiquín, le curan dos más, pues, esta va a ir para, se tienen las dos, porque no curan, la que he curado antes con la normal, con la, yo he curado con la que, no me salen las palabras, he curado con la cadete esta que no tiene rango, coño, no se nota por una ciudad diferente pelotón, pues, ya no me puedo cebar más, aza, coño, que es una máquina, que cantidad de mancos tenemos aquí, ¿verdad?, a Japón, no, que objetos están disponibles, a aceptar, editar, tratamiento, oh, tres botiquines por uno, la mejor del mundo, ya, no tiene tanta falta, así que, ponte la, la gana de caer me gusta menos, un poquito, realmente, eso vale para notar sectoides, échale con las fibras, venga, échale con las fibras, joder, no es nuestro asalto, no tengo asalto, pues eres tú, que desde que murió Invar nadie ha podido coger su lugar, en nuestro corazón, láser, láser, tú, eso no es un láser, ¿verdad?, no, también, todo el láser, vale, vamos todos equipados, vamos al bollo, aterrizando, se dirigirán a Japón en la próxima misión, soy cargada, ya está repitiendo, amigo, hay que matar, esto es bien, gente, eso es bien, eso está muy bien, con el dinero crearemos láser pesado, para que ya tengan todos al momento láser, puedes subir, puedes subir, y ya estoy flanqueado, joder, bien, arriba vamos a tener un problema, verte la gana de humo, es que yo también soy, 55, venga, así sí joder, así sí, así de gusto, avance, hemos empezado dándoles caña ahí, reventando manos, vamos a correr directamente, directamente, tiene que estar al frente, López, aquí, ahí también hay mapa, realmente, o no, no creo que esa ya no pueden saltársela, tengo un problema contigo, es que estás muy bien colocada ahí, pero como no ves una puta mierda, porque no tienes rango, segundo rango, pues no vale para nada, la madre que nos parió, que le hemos ido por la ventana ya, no, voy a lanzar un cohetazo eh, me tienen flanqueado, todo el mundo, puedo ser un cohete, en algún lado, no, no, no tenemos línea, ni de coña, mal, muy mal, muy, 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 muy mal, 25, 49, 49, 49, 49, mmm, porque ahora, vamos a darle a 1, vamos a reventar a ese, vamos a reventar a ese, vamos a reventar a ese, ahí, 57, 53, venga dale, jodes, no, no me jodas, 66, venga, orientalo, solo queda 1, a ver si lo puedo hacer con esta, vamos a ponerlos por aquí, y, ya que tenemos, vamos a usarla de vez en cuando, deja de llamar gente, cabrón, celo, ha fallado, nos ha reventado la cobertura, pero ha fallado, nadie había al lado, ¿verdad? vale, a ver, vamos, vamos, vamos a, hacer las cosas bien, so, 53%, venga, vale, ahora venían del otro lado, venían del otro lado, ahí están, ahí están los putos, ¿los vemos? nos vemos, recarga, ya vamos a coger la mezcla de todo, me caigan en la webwatch, no vas a dar, sé que no vas a dar, pero bueno, ha matado, me quedo sorprendido de admitirlo, no me lo esperaba, que dejes de llamar gente, tenemos que estar por allí, a ver, vamos a ir avanzando, Gerard, Juli, Juli, Juli mola más que Gerard, que, ¿por qué no puedo mover la cámara? ahora, sigo al fondo del cabrón, pero al fondo del todo, no llega nadie de momento, ¿verdad? hay tantos salotes, ahí está, he ido a tomar por culo, ¿sabes? no crees tú que, anteval, tú puedes traer misiles, y olvidarme de él ya para siempre, la verdad, solo queda él, y nos llevamos la mezcla, si, va a ser worse, te vas a ir a tomar por culo, y pum, y pum, ah, queda más gente, ostia, quedan más tú, interesante, más al fondo estarán, no creo, hay que dejar todo loco, eh, avanza hasta ahí, venga, go, 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 go. Sonido, como cuando hacen ruido, pero no han hecho ruido, o eres tanto que vas al fondo, no creo. me da de recargo tú vas a echarte una carrera de hecho hasta aquí ya que no está haciendo nada más o coja mezcla ángel mío están tan palante y julie 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 estoy con la calma recarga y lo que también vas a correr que estás quedando atrás no nos gusta quedarnos atrás pero está ahí para adentro dentro de la nave puede ser con una nave no a una nave es una salida crees que salida tan tampoco podemos ser un poco bestias lo bloqueado nos orientamos ahí a entrar ahí a la bestia joder vealos ahí están los que faltaban double watch que realo ¿verdad? vale pero bien ¿ves a alguien? no me puedo creer 30% venga es tu momento wow 11 de daño delicioso 50% venga joder que buena perfecta la misión no nos han tocado no nos han tocado ¿verdad? no nos han tocado ¿tocao? no lo dudo creo que no nos han tocado mira venga 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 parece que ahí abajo se están encargando muy bien del asunto y sin apenas un rasguño si si nuestro la leche la cobertura el animal ¿bote quién se puede usar para arrimar al soldado de dos colores críticas? se ha entre 3% de la bebida según el máximo en lugares realizados simplemente contención de espada no arrafa de inmoviliza objetivo y conciencia de espada de reacción contra el tío también ah esto lo conté yo también lo tiene este pero esto por si aunque normalmente mola de todos es que una pequeña posibilidad de levantar algún soldado herido sergento yo le he subido el nivel a ver conciencia de espada de reacción si está en guardia y si acepta el primer disparo de reacción mola primero salvagótico el primer segundo disparo de reacción no hemos conseguido aleaciones bueno 200 el euro y en ingenio ni a construir y comprar artículos voy a caer un par de estos ¿puedo dos? no supongo uno bueno estamos con problemas de aleaciones porque he vendido 40 como un gilipollas sin acordarme de que lo quitamos para ahí bueno si acuérdame no sé saberlo hostia pónico en Reino Unido y en Francia y en Rusia nos vamos a la mierda excavación completa ¿qué ha pasado? ah vale llevamos perdido algo oh este carder es feísimo de conflicto armado nuestros soldados ya eran los mejores de la humanidad ahora que aprendemos de los enemigos podemos aprovechar sus fortalezas Tope esos primeros soldados modificados genéticamente y ahí voy yo vale oh sí satélite terminada satélites por favor dime que tengamos para hacer satélites vamos a hacer tres más nos da el money o dos 20 días tomamos la vida en hacerlos en fin en fin en fin vamos a ver que nos cuentas seguro de que las tropas estarán deseando salir para tomarse la revancha son un informe de dos a veces en el transponderador de Zang se encoló el sistema de innovación de una nave lindígena que se aproxima a nuestra atmósfera el doctor cree que el despliegue de una serie de transponderadores modificados podría salir para desviar el rumbo de la nave y antes de alcanzar su objetivo transmitiremos a los demás parámetros de la misión central vale dos ingenieros bueno es una puta mierda de recompensa realmente a ver a ver si madre mía saca a los bichos que tienen que subir el rango lleva mucho tiempo fuera de la acción a llevar a uno de estos y vamos a llevar a nuestro ángel y 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 vamos a ver tratamiento vamos a chitarlo más todavía joder esto es poderío igual que esto que hacer ahora oh yeah con granada tengo que hacer más rifles de estos en cuanto podamos lo tengo para todo ya en algún momento mejor no estoy llamando la escuadra así que así eh coño los botiquines sería mejor de todo que podría simplemente hacer así ah pues no pues sí pero si está ya me he perdido equipar botiquín venga más poderosos prepárense para el despliegue cada uno de los ingenieros es fácil nos dirigimos a china en la próxima operación cuando vas a poner el tren cuando vas a poder hacer un sitio activar el sistema de conducción del tren vale nos reclutan todos con láser entonces hago una cosa especial llamando mutaos tuve con la mutación comandante la nave de batalla alienígena se dirige a la ciudad y no nos queda mucho tiempo para responder gracias al dispositivo de chang el doctor shen ha desarrollado unos transpondedores tenemos turnos para hacer las cosas eh no obstante la única forma de desplegarlos rápidamente es usar el sistema de ferrocarril urbano de la ciudad hostia si ha hecho un gas igual te diría que ha traído a a la muy señor Zang ve al perete de ricardo no se la escalera ahí joder como la vale pues habrá que ir al tren vamos a hacer esta primer esta primera corriendo para posicionarnos dentro del tren y tal eso donde habrá que poner los si no es lo ideal pero tendremos que colocar cada transpondedor en una posición fija para garantizar la potencia de la señal vale 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 para que llegue un hombre delgado y haga vomita ahí a todos en el primer turno, todos en menos, todos muertos pues tu fuera, por que no entras por que te vienes la camara para aca? déjenme que ir de la antena vale, nogos, pidas un poquito de cobertura y ya hasta que hay clavado ahí hasta que quien tiene mas vida López López Ángel no se por que esta pensando que cojones lleva el chaleco? no ha puesto el chaleco a nadie? really? ahora vamos a ir avanzando un poco con calma por que es que si no hemos visto a alguien de refilón jaja asi que abajo por favor hay hay una metodora pesada láser ricardo osea no la cagues hay una metodora hay una metodora hay una metodora hay una metodora lo veo ahora puedo colocar eso ahí supongo verdad? si, vale el metodora el metodora está en su sitio y funciona cuando todos estén en su sitio comenzarán a transmitir una señal que desbaratará el sistema de navegación alienígena si todo sale bien la señal desviará la nave de batalla de su rumbo lo que nos permitirá tenderle una emboscada esto de cobertura esto de cobertura supongo que si es que no como no la veo ah no la puerta de cobertura tan difícil uy mucha gente ya eh hay alguien que está viendo esto creo que está en Overwatch y ya está 59 x 59 ah por culo 100% chaval madre mía es que tío esto encima de algo es un monstruo o sea lo que es encima de de algo es un puto monstruo simplemente hay que llevar una caja al campo de batalla para que se suba vale? y ya está está por encima del resto le viento a culos voy hacia ese lugar comandante se aproximan numerosas naves parece que provienen de la nave de batalla prepárense para el combate de inmediato eso es nuevo eso es grande y tiene pinta de una mala hostia muy maja esto se va de reacción disparo por todas partes amigo hostia que duro este que duro es no es nada es que lo realmente recluta hay cojones jodas con el que buen tiro venga bien lópez 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 es una carrerita te pones ya te pones ya ahí mmm 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 no para el 7 turno ponerlo rápido que me ha miedo lo del turno no sé cuánto es lo que voy a poner voy hacia allá estoy 8 venga hay otros tiros con este arma ahí ojo punta geográfica pues no os preocupéis ya está ya está corriendo para allá la nave de batalla alienígena sigue rumbo a la ciudad comandante tendremos que actuar con rapidez joder tengo un poco de cancha no 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 vale lo ha puesto vale como ha hecho se corre la opción de este me hizo una paliza otro ahí Ricardo vamos a ponerte ahí para cubrir zo aquí a ver watch tú luego si voy a echarte ya un poco para delante oh yeah es que tiene mi misma voz o sea es clavao abajo ya si tienes que correr ya ponte aquí ponte que se atrae el de aquí solita ta 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 ya casi está solo queda un transpondedor que activar solo uno tenemos cinco turnos tiré del tren parece que estoy aquí vale por eso no quiero correr jaja corre corre espera vamos a asegurarnos el tiro y si se nos puede mover otra vez más 100% es que esta chetao esta chetao perderá calidad cuando no pueda cuando no pueda subirse algo pero es una bastarde de víctor venga se esconde el puto pero esta bajo cobertura tampoco voy a tener mucho problema eeeh warwatch tu si vas a correr un poquete y tuuuu tu 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 aquí las unidades enemigas se dirigen a la posición de strike 1 comandante comandante se nos acaba el tiempo esa nave de batalla aún se dirige directamente a la ciudad sin cobertura que va a poner uno y poner en marcha el... por ahí no se si para reacción ah bueno ahí ahí está todo el culo ah que se oca de la recluta otra vez eeeh recluta la recluta ahí reventando a nos no 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 mira desde ahí verdad treinta y uno por ciento chaval con cobertura y todo a tomar por culo menudo monstruo tenemos ahí me llega la segunda pues corre se ha corretado su poquete por no dejarla sola más que nada uu tu tendrías que recargar ademas no lo he visto taw 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 la ericksen avanza no la ericksen avanza no, na ericksen avanza vamos a por esto y tienes que quedar aquí nada más ¿vale cuando llegar? un toque cuando se cruce con la nave los alienígenas se llevarán una sorpresa ya está los han tocado una vez los bicharracos chaval que te jodan qué gusto joder que bien está saliendo el tema tengo miedo, miedo, de pánico oh asalto asalto, asalto muy muy bienvenida eres basura sargento botiquines, adotiplen evidentemente no hay que dudarlo y nuevos ascendidos sargento cada talla hay que hacer escaneado que al lanzarlo creo una nueva fuente de visión durante dos turnos solo puede ser otra vez por misión o alcanzo un tiro que estropea el arma empezando el objetivo el objetivo de recalcar el arma vengo que nunca me la ganará de radar estas ambiciones traspongo mmm 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 Otopsia muton, hemos conseguido aleación, un par de ingenieros, esta aleación, necesito dinero, necesito, necesito tiempo para los satélites, vamos a seguir del tirón, al que encontramos, nos llega una transmisión segura de parte del consejo comandante, gracias a la señal, la nave de ingeniería es vulnerable, suele atacar, estamos locos, necesitamos que despliegue un pelotón sobre el casco de la nave, se trata de una oportunidad cínica de hacernos con la tecnología intacta de esa nave, no podemos malgastarla, vamos a atacar una nave, la nave es a la tocha, vamos a atacarla, no tenemos asalto ahora, pues vamos a llevar esto, No, esta no, vamos a cambiar a esta, por otra de apoyo, no, A nuestro otro apoyo está bien, no tenemos más apoyos, Pues, bueno, lo metemos en el rato blanco, Yuri, no te quedas con nosotros, Vamos a cambiar a esta, vamos a, se hagan el uniforme, joder, Lo que sí, creo que me ve con la escopeta convencional, Vamos a llevarla, perdón, con fusilasera también, Pienso en el tiempo iba a dar otro botiquín, Va a ser el fusil, así que no te vas a atacar tanto como, Como con escopetas, creo que vas a llevar tú, sí, Muy bien, pues todo listo para esta intimidación, Y lo vamos a dejar justamente aquí, Jaja, sé que jode, sé que jode, Así que ya sabéis, gente, si os gusta darle a like, Si queréis más, suscribiros, y nos vemos en el siguiente episodio de XCOM.